Muy buenas a todos chicos y hasta ahora estáis aquí Destin Evo y otra teoría más, la número 48, esta vez hablando del Hau Titan, el último poder de Mare Y bueno, pues antes de empezar el vídeo quería darle las gracias a Kakashi, más que nada porque estaba buscando la miniatura coloreada Que ha salido, bueno, la foto coloreada del capítulo, sobre todo la que aparece del titán Y bueno, les voy a dar un sólido para él que sin él no podría haber puesto la imagen aquí en el vídeo y tampoco en la miniatura Porque quería que quedase más original que no poner la imagen en blanco Así que, bueno, a ver, muy importante decir que no veáis esta teoría si no te has visto el capítulo 91 Que es que salió hace nada, o sea, salió ayer y bueno, y hoy también Que entre que sale la versión Raul, luego lo ponen en inglés y luego están a toda hostia, 2000 km por hora traduciéndolo Que madre mía, como son esta gente que hay que darle muchas gracias por ese esfuerzo que tienen que hacer, sobre todo Y bueno, digamos que en esta teoría, como ya estoy diciendo, va a haber muchos spoilers Van a haber bastantes cosillas, sobre todo de la serie en general Así que, no lo veáis, sobre todo para no... más que nada para que os ahorráis un mal trago Porque a mí no me gusta que me spoilen sobre una serie y me imagino que a vosotros tampoco os gustará eso Así que bueno, vamos a hablar sobre si este realmente es el último poder que les faltaba a Mare por revelar O si es uno de los poderes ya conocidos, así que venga, vamos Punto 1, actualizando los 9 poderes Aquí está la miniatura de la cual yo ya diseñé para... o sea, me costó más hacer la miniatura que el vídeo en sí, ojo Y vale, técnicamente el del Titan Joe sería el de abajo a la derecha del que se ve así sombreado en negro Vale, técnicamente sería el suyo A ver, ya hemos visto que normalmente les dan los nombres a los titanes, más por un rasgo físico o por algo Y hasta ahora de nombres que se les han dado han sido el atacante, que es el que tiene Eren, el femenino, que tiene Annie, Colosal, que tiene Armin O sea, lo tiene Armin, no lo tiene Berzol porque está muerto Ay, cuántas veces me habrán dicho esto, por eso digo que es spoiler, por favor Pero bueno, Colosal, como si lo tiene Berzol, como si lo tiene Armin, da igual Blindado, que lo tiene Reiner, por poco tiempo Bestial, que lo tiene Sieg Puede que por poco tiempo también Y nos faltaban tres nombres por mostrar El Mandíbula, que es el del Titan que aparece en el capítulo justamente Y Carro de Fuerza o Carro de Acero, no está todavía muy seguro O sea, no es el blindado, es otro Yo pienso que este es el nombre que le han dado al que llevaba el carruaje Es decir, bueno, el que llevaba el cuadrúpedo en sí El que estuvo ayudando a Siki Reiner en Sikasin Entonces, ¿qué pasa? Que de todos los poderes hay uno que no se sabe cuál es todavía Y lo único que se sabe de él es que se lo llevó el rey de los muros con él Además de la coordenada, se llevó ese poder Con lo cual, ya habéis visto que estos son por ahora mismo Todos los monstruos hasta ocho O sea, tendríamos ocho Tendríamos ocho en total Descontando la coordenada que lo llaman el progenitor Punto 2, Titan Joe Aquí está, o sea, es que el colorido queda mucho mejor Y bueno Todos los titanes cambiantes Suelen tener un rasgo Una habilidad, una cualidad Algo Que les hace especialmente diferentes a estos Pero la única característica que tiene este En sí es Esta especie de, esa mandíbula Esa mandíbula o también Lo que sería una especie de máscara Porque parece que lleve una especie de máscara Porque cuando le dispara le dejaban grietas en la frente Así que parece que Lleve todo lo que es una máscara Enfrente de lo que sería la cara Tapándole casi toda la cara Dejando solamente unas hendiduras Lo que serían los ojos Y en la nariz Y a su vez también en la boca Haciendo la forma de los dientes Que supongo que podrá él abrir la boca Y digamos que será para poder hacer eso Además de todo el pelaje que tiene Que o sea, es que parece el titán Rey León Prácticamente Y también tiene esta Esta pequeñas armaduras Las tiene en las manos Pero preferiblemente los dedos Y en los pies Se ha visto también que las tiene El caso es que es bastante raro Porque no se ve tampoco tan impresionante Si lo comparamos con los demás Se ve más Como ya he dicho Un titán de refuerzo El reforzado Yo la quería poner reforzado Pero bueno, al final se ha quedado con el mandíbula Por las traducciones y demás Y bueno, descontando por ejemplo El atacante y el cuadrúpedo Junto a estos Junto al mandíbula Estos tres lo que harían Serían como que cuelan Que pueden hacerse pasar perfectamente Por un titán normal Porque no tienen No tienen rasgos físicos Es decir, en el caso del cuadrúpedo Pues bueno, se puede llevar el carruaje Y ya está En el caso del atacante Pues que es más fuerte físicamente Que los demás Pero no cambia mucho Con los que se viven Before the fall, por ejemplo Pero este O sea, es uno casi común Pero solamente con pequeños blindajes Y la verdad es que no entiendo Por qué tener Por qué tener Uno Un poder Otros blindajes O sea, es bastante raro Y no se ve tampoco un blindaje Tan resistente Porque parece que sea una Una armadura un poquito más fina Que la otra No sé, o sea Tiene cualidades que le hacen pasar por O sea, mucho pelaje como el bestial La fuerza física parece del atacante Y Y un poco del blindaje Del titán blindado O sea, no entiendo por qué Es decir, se ve raro Como poder se vería raro Si lo comparamos con los demás Punto 3 ¿Por qué ocultaron a este Y no fue a la misión? Porque sabemos que a la misión Mandaron unos cuantos Preferiblemente mandaron cuatro Y al final Tuvo que acabar yendo el bestial Se supone que fueron El cuadrúpedo En este caso Lo que es el carro de fuerza Que es el que tenía Marcel Y luego pasó Porimir El que llamó titán Vale, yo sigo pensando Que son el mismo Por eso yo lo refiero así Pero bueno, llamadlo como queráis El blindado El femenino El colosal Y luego acabó yendo el bestial Vale Todos los que mandaron Yo pienso que lo que fue Más que nada Porque tenían una cualidad Que les hacía buenos Para los ataques Para planar una estrategia Y claro Yo creo que la misión esta Se supone que no había Que hacerla Tan lenta Yo creo que la misión Básicamente era Obtener los datos Y irse corriendo O sea, la gracia De la misión Yo pienso que era hacerlo En el menor tiempo posible No tirarse años ahí El caso es que Si comparamos los demás Es decir, imaginaros al titán House Al mandíbula Si imaginaros los para pelear O sea Se ha visto que por ejemplo No es tan independiente Es decir, los demás Simplemente se limitaba La gente a esquivarlos Pero Yo por ejemplo pienso Que la gente de los muros Al mandíbula Hubiesen podido con él fácilmente O sea Que tenga defensa Vale Pero es decir Era el único Yo pienso que era el único De los que mandaron Que tenía más facilidad Para ir por la nuca Porque si les contamos Que el bestial Poseía también el endurecimiento El blindado Que ya tenía Su propio endurecimiento El colosal Que expulsaba vapor Y el femenino Que se podía blindarse Es decir, todos tenían algo Para poder blindarse Exceptuando el cuadro Pero que era el que nunca Se puso al alcance De los demás Y porque lo mataron Pero En el caso de este Es decir Se ha visto que tiene Un blindaje pequeño Yo me pregunto O sea Es un comuni Que tiene la réplica Del blindado O simplemente esta Yo creo que es un poder puro Porque Tal y como lo mostraron En Tal y como lo mostraron En el episodio Se referían a él Como el mandíbula Y al salir el mandíbula Claro, tiene que ser por eso Pero Se ve raro como poder Yo lo veo Un poquito raro Y pasando ya A lo que es el punto final Es Si este realmente Es el poder que falta O es uno conocido Y cual es Que esto es una pregunta Que se ha Se ha hecho muchísimo Entre nosotros Entre todos Aunque hay unos que dicen Que si que es El poder que faltaba de Mare Otros que no Porque no se ve tan impresionante Como los demás Yo por una parte Pienso que si Pero solamente que es Algo inferior Porque a ver No todos los poderes Yo pienso que no todos los poderes Se tuvieron que repartir Por igual Ya se ha visto por ejemplo Que uno se quedó más con la altura Otro se quedó más pues con esto Es cierto que Lo que es el blindaje Es algo que se ha repartido A pesar de que lo tenga uno Es algo como que se ha querido repartir En los demás A pesar de que el femenino Tenga su propio blindaje Y el bestial Tuvo que llevarse el blindaje De réplica Y el blindado también Que lo tiene de serie No sé Se ve raro A ver Yo no sé si realmente Han recuperado este poder Yo creo que no Yo simplemente creo que es el poder Que les faltaba Y si no lo mandaron Es porque no les salía cuenta Porque prácticamente Es como ir a regalar Un poder más al enemigo Porque ya sabéis Esto es decir A ver No se ve en plan Súper rápido Tampoco se ve tan potente No se ve muy defensivo Es decir Es como una versión inferior Así de los demás Pero bueno Ha aparecido muy poco Y no se sabe si va a tener Alguna habilidad más Aparte de estas Pero bueno Si lo que estamos viendo Es solamente lo que tiene Pues La verdad es que Como poder se vería raro A no ser que sea Más utilizado Para el apoyo Y el refuerzo Que los demás No le vería otro sentido Pero bueno Esto es todo Y ahora aquí Pues os dejo la cuestión Para vosotros Que me respondáis Si creéis Si es el poder que falta Y si creéis Que no es el poder Y que simplemente Esos son los que he recuperado Y bueno Y explícame por qué Porque si me decís Este es el poder que falta Pero no sé Una razón para ello Y tal Y bueno Espero que os haya gustado La teoría número 48 Ya estoy casi rozando las 50 Y nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima